No estaría yo aquí sentado contigo si no hubiera sido la voz de Omar Simpsons entonces. O sea, no te hubiera interesado que soy Lord Farquaad, no te hubiera interesado que soy Winnie Pooh, no te hubiera interesado que soy Gatopelusa. Dijeron, ahí están los Simpsons, ¿no? ¿Y por qué no tienen éxito? Pues no sé, empezaron a investigar. Ah, pues es que el doblaje no les gusta. ¿Y cuál es el que les gusta? El anterior. Entonces me llamaron, oiga, ¿qué pasó a usted? No, yo nada, a mí me corrieron. Ah, ¿no quiere volver a hacerlo? Velaron los ojos como si les hubiera dicho que quería ser asesino o narcotraficante o algo así, ¿no? Y yo también me digo, ¿por qué se espantan si ustedes me han inculcado esto? Yo quiero ser actor profesional, ¿no? Y es un gran honor para mí estar aquí. Mi madre trabajaba para esta organización en los años 60 del siglo pasado. Y bueno, estar aquí me trae muchos recuerdos porque yo venía a visitar este edificio muchas veces cuando era chico. Y me estás preguntando de esa época y te digo que mi madre trabajaba aquí, pero mi padre trabajaba de vendedor, ambulante y ambulante en toda la extensión de la palabra. El tipo vendía cosas por todo el país y por Centro y Sudamérica. Mi mamá murió hace muchísisísimos años, pero se llamaba Telma Beatriz Montiel. En ese tiempo, me lo van a creer o no las mujeres de hoy, en ese tiempo las mujeres se ponían el apellido del hombre y se ponían un D. Entonces era Telma Montiel de Vélez y así firmaba sus artículos en El Sol. Y hasta que empezó la... Ella fue una de las pioneras del feminismo en el mundo, diría yo. Celebraba, hacía estas celebraciones del Día Internacional de la Mujer con actos, no protocolarios, actos de protesta y todo este tipo de cosas y de visibilización de la mujer. En los años 60 del siglo pasado, una mujer muy de avanzada. ¿Cómo fue que usted tiene su primer contacto con la industria? ¿Cómo se da usted cuenta? ¿En qué edad tal vez se da cuenta de que quiere ser o formar parte del entretenimiento? Porque no sé si en ese entonces ya tenía la visión de querer ser locutor, de querer ser actor de doblaje. ¿O cómo fue ese contacto directo con él? Fue paulatino, pero muy directo también. A la parte que veía yo a mi mamá haciendo sus cosas sociales con la mujer y todo lo que hacía ella, sus periodismos y todo. Yo la acompañaba diario a la estación de radio porque tenía programas diario en la radio y la acompañaba, por supuesto, y cuando ella enfermaba, ella hacía el libreto y me daba que lo leyera yo cuando tenía 7, 8 años. O sea, era aventarte al ruedo de una manera tremenda porque tenía un auditorio en vivo y la cosa era en vivo y no te podías equivocar. Tenías que hablar de corridito y saber leer de corridito y que te entendiera la gente. Eso me dio un enorme entrenamiento mental para poder ir corrigiendo de antemano, leyendo con los ojos una línea e ir leyendo con la mente 7 líneas abajo para poder al mismo tiempo que estoy hablando ir corrigiendo lo que voy a decir. Cosa que lo hace cualquier periodista, esa es una herramienta, pero no lo haces a los 7 años de edad. Fíjate que por todo esto parecería que éramos millonarios por cómo se movían, pero éramos muy pobres, exageradamente pobres. Vivíamos en una casa de tablas de maderas hechas con clavos por mi abuelo, por el papá de mi abuelo, ni siquiera podían mandar a construir. ¿Allí en Tehuacán? No, en Orizaba, todavía en Orizaba, todavía no podía mandar a construir nada, por su propia cuenta, entonces lo construyeron ellos con sus manes. Quedó horrible la casa toda chueca, pero pues era nuestra jacal. A la hora de que toca decidir la vocación, o sea, poquito antes de terminar la secundaria, me dice mi madre, vas a entrar a la preparatoria, ya necesitas ir pensando en qué quieres hacer como carrera. Pensando ella que le iba a contestar que abogado, no tengo la menor idea por qué, si no había ningún abogado. Bueno, sí, tenía un abuelo que era abogado. El caso es que sorpresivamente para ella y para él le dije que actor. Entonces pegaron unos ojos, pelaron unos ojos como si les hubiera dicho que quería ser asesino o narcotraficante o algo así. Y yo también, ¿por qué se espantan si ustedes me han inculcado esto? Yo que soy actor profesional, ya sabía a qué escuela iba a ir. Y ya, el Andrés Soler, que en esos tiempos era de la ANDA. Hoy sigue existiendo la escuela, pero ya no pertenece a la ANDA. Y en esos tiempos el director era don Andrés Soler, precisamente. Pues sí, me vine aquí, pero en contra de la voluntad de mis padres, que sorpresivamente no les gustó que después de todo lo que me enseñaron, yo quisiera ser actor porque ellos se habían figurado en su mente que yo tenía que ser abogado. No le veo, hoy día, que soy ya tan viejo, no le veo ninguna relación a ese modo de pensar. O sea, se pusieron muy en contra de eso para sorpresa mía, porque hasta entonces había sido una relación maravillosa la que había llevado con ellos. Ellos me enseñaron el arte, ellos me descubrieron mis propias facultades y de repente dicen que no las puedo usar. Pues dije, pues ustedes dicen eso, pues yo me voy. Entonces me vine. ¿Y cómo recuerda su primer proyecto de doblar? Ah, eso fue después de haber estudiado el Andrés Soler, hice durante muchos años teatro, por supuesto, que es lo que hay que hacer para ser actor. Luego hice televisión también durante muchísimos años sin dejar el teatro. Además, estaba estudiando en Estados Unidos, ¿no? Primero fui a Estados Unidos a estudiar. Eso sí, mi mamá me mandó a estudiar a Estados Unidos y ahí aproveché para estudiar teatro también. Y regresé con ese bagaje también. Y allá en Estados Unidos lo hice a buen nivel, porque gané premios de actuación allá en la escuela en la que estaba. Me reconocían como buen actor. Entonces regresé con todo eso muy ilusionado, pensando que mis padres ya habían cambiado de idea. Y no, seguían en la misma, con que no querían que yo fuera actor, a pesar de que yo había demostrado allá en Estados Unidos que podía ser la vida. No estaría yo aquí sentado contigo si no hubiera sido la voz de Homero Simpson entonces. O sea, no te hubiera interesado que soy Lord Farquaad, no te hubiera interesado que soy Winnie Pooh, no te hubiera interesado que soy Gato Pelusa. ¿Eso qué? Eso puede ser, la gente pensaría, lo puede ser cualquiera. No sé, tu trabajo ahí no me interesa. O me interesa, jaja, qué chistón, te aplaudo, qué bueno eres. Pero Homero Simpson es una cosa verdaderamente impresionante. O sea, yo no sé si Matt Gronin estaba consciente de todo lo que hizo. Ahora ya lo está. Pero cuando lo estaba haciendo, difícilmente de haber un ser humano que esté consciente de haber hecho un cambio tan enorme, tan gigantesco, tan profundo, tan enorme para todos lados, para arriba, para abajo, para donde quieras. Y que salpicó a tanta gente en todo el mundo. Y yo soy uno de los salpicados beneficiados de eso. Que no tengo nada que ver con él, que él ni me conoce, ni sabe que existo, ni nada. Y que no le interesa un pito doblado por la mitad. Que lo doblen en indostano, ¿verdad? O en serbo croata. O sea, porque el tipo con lo que ganan en Estados Unidos ya está hecho. Inclusive ya ni siquiera hace los Simpson. Él se dedica a vivir la vida. El caso es que él nunca tuvo contacto conmigo. ¿Y para qué? No lo necesitaba, ni me necesita a mí, ni nada. Pero a mí me benefició el tipo enormemente. O sea, simplemente me cambió la vida. El caso es este. Cuando me hablan en 2021, todo había cambiado ya. No era ni el mismo público, ni los mismos empresarios, ni el mismo. Nadie. Nadie estaba en el lugar en que estaba. Ya para entonces los Simpson se habían olvidado del mapa. Estaban totalmente borrados hasta para el público. ¿Me entiendes tú? Y entonces los nuevos ejecutivos de las nuevas empresas dijeron, ahí están los Simpson, ¿no? ¿Y por qué no tienen éxito? Pues no sé. Y empezaron a investigar. Ah, pues es que el doblaje no les gusta. ¿Y cuál es el que les gusta? El anterior. ¿Y por qué no estamos haciéndolo con los anteriores? Pues no sé. Ah, pues hagámoslo. Ah, sí. Ya está. Entonces me llamaron. Oiga, ¿qué pasó a usted? No, yo nada. A mí me corrieron. Ah, ¿no quiere volver a hacerlo? Bueno, a mí me volteó la cabeza así por todos lados y dije esto. Nunca en mi vida había visto que a un trabajador que metió una huelga tan problemática. Y con problemática te digo que me entrevistaron hasta de Pravda de Moscú, hasta de Granma de Cuba de La Habana. Y todo lo que hay alrededor de los países comunistas y no comunistas, de todos los capitalistas, ABC, BBC, todos me hablaron para hacer fuerte al movimiento de huelga. Todos los partidos políticos existentes en aquel tiempo también me hablaron. Estuve en la Cámara de Senadores armando un... Vaya, se armó un revuelo y perdimos por el esquirolaje. Ok, el esquirolaje tiene mucho más fuerza que la Unión, por supuesto. Si llegas a romper una unión, no hay nada. La cosa es ganar todos juntos, no unos sí y otros no. Entonces, todo eso ya se había desaparecido. Fueron 17 años después de todo eso. Ya nadie estaba en su lugar, ya nadie le importaba nada. Pero estos muchachos que hoy lideran esto, pues se dan cuenta de que eso podía estar hecho bien. Entonces me llaman y yo dije, no puede ser. O sea, nunca había visto que llamen a una persona que metió tanto lío con una empresa para que llamen a trabajar de lo mismo. Dije, bueno, pues lo voy a hacer porque es único esto en el mundo. O sea, no ocurre todos los días. No ocurre todos los días que me escojan para hacer la voz de Homero. No ocurre todos los días que me corran de hacer la voz de Homero. Y no ocurre todos los días que me vuelvan a llamar. Después de 17 años vas a hacer la voz de Homero. Y dije, bueno, coño, te voy a idiota si no lo hago. Y yo pensaba conmigo, oye, pero ya te oyes viejito. Vos que se aguanten. Oye, pero ya no es el mismo programa, pues ya ni se padece. Yo sé lo que se siente estar muriendo de hambre. Que te corran. Que pierdas una huelga como yo la perdí en 2006. Que perdí una huelga. Y sé lo difícil que es estar arrastrando eso. Y que la gente diga, es otra cosa, ¿no? Güey, no se trata de eso. Es una chamba. Te va a pasar a ti. Y lógico. Después nos pasó a todos en cascada. Y después de que perdimos ese poder, tanto el sindicato de la UNAM como el nuestro, que perdió las últimas peticiones. Claro, la UNAM no perdió la huelga. Porque en ese momento aceptaron el 6% de aumento, que a la gente le parecía muy poco. Y decían, todo o nada. La UNAM logró 6, güey. ¿Cómo quieres tú lograr 9, no? Bueno, aún así nosotros nos ofrecían el 9 y lo echábamos por la borda. Dijimos que no. Pero bueno, ok, eso ya pasó. ¿Ya pasó? No, ya estoy viendo gente que quiere esquirolear a los tipos de allá y hacer el trabajo acá. Porque aquí te va a salir más barato. Pues las maquiladoras, ¿me entiendes? Aquí te hacemos todo más barato. En ese tiempo no pudo doblar a Homero, ¿verdad? ¿En ese tiempo qué? En el tiempo de los 17 años, no doblas con Homero en cuanto a las convenciones ni nada. No, no, no. Sí, a ver. A mí me corrieron de ser la voz oficial de Homero Simpson y ya no hice el programa durante 17 años. Pero capaz que está muy mal que yo lo diga, pero lo voy a decir no por orgullo, sino porque así fue. A la gente de Latinoamérica no le gustó que me corrieran y en los eventos, convenciones, comerciales, en todo, prefirieron... Yo inclusive me hablaban de todo y decían, oye, pero yo ya no soy la voz oficial, a mí no me importa, yo te quiero a ti. Y no se acostumbraron todos a que aunque yo no era el oficial, era el original. Entonces ponían así un letrero. Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson, no podía poner la oficial, ¿no? Entonces, no... La verdad es que no perdí nada con eso, porque al contrario, porque tuve tiempo de andar por todos lados explotando a Homero como se puede explotar en Latinoamérica. Tampoco crees que se le saca millones, vayan y miles, se le saca un sueldito ahí. Pero lo saqué, o sea, tampoco me estoy quejando. Me fue relativamente bien como le puede ir a un actor latinoamericano.